El programa Reventón Musical que conduce Armando Baez abrió a partir de este mes de mayo una sección musical La Música Hecha en México que cada semana se grabará en la Plaza de Garibaldi. En lo que fue la primera grabación que se hizo participó la cantante de música vernácula Aida Cuevas, que nos habla sobre el significado de volver a cantar en esta emblemática plaza. Vengo a cantar, aquí yo empecé realmente en lo que era Plaza Santa Cecilia hace 37 años, hace 35 empecé en Plaza Santa Cecilia porque tengo 37 de cantar y pues cada vez que vengo me lleno de orgullo de ver este pedacito de México que es netamente lo que somos los mexicanos, donde se expone la música más bella del mundo que es nuestra música mexicana y donde me trae tantos recuerdos, donde he tenido la oportunidad de ser dos veces reina de los mariachis, de mi propio gremio. Como abuelos mexicanos que somos, cuando estamos lejos de nuestra tierra, cuando estamos mucho tiempo lejos de México, escuchas el mariachi, pegas el grito y bueno, quieres sacar el tequila verde donde, o sea, ese tipo de ondas. Pero yo digo, si estamos en México, nos están poniendo mucha música extranjera, yo no estoy en contra de ella, al contrario, me gusta también, ¿no? Pero digo, ok, tienes un espacio para todo ese tipo de música que a lo mejor no te aporta tanto y lo que son tus raíces, no las apoyas, ¿no? Hay una hora que es la hora del himno nacional, bueno, debería haber una mínima, al menos de 24 horas del día, una para tocar música de mariachi. Una dinastía que siempre ha estado dentro de la música vernácula es la familia Aguilar, como es el caso de Leonardo Aguilar, quien siendo muy joven defiende la música de mariachi, la música mexicana. Porque la música mexicana es un género muy bonito que la verdad sirve una pena que se acabara, solamente por la nueva generación de niños, de adolescentes que hay aquí. Y la verdad, yo les sugiero a muchas personas que empiecen a cantar música mexicana y que estén orgullosos de donde vienen, porque sería una pena que se acabe este género. Luego de congratularse por ver a una plaza de Garibaldi renovada y con ambiente familiar, la cantante y actriz Yvonne Ley comentó que la música de mariachi sigue siendo muy representativa de nuestra cultura mexicana, pero como todo, también evoluciona y ella está presentando una fusión de mariachi con cumbia vallenata. Creí que esta combinación del vallenato, que ha tenido tanto éxito, podría gustar mucho. Es por eso que hicimos esta fusión. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex. Muchas gracias.